Es de aquella época cuando tú eras joven Digo más, más joven ¿Estás seguro que quieres empezar? No, 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 mejor no Mejor no, Gustavo, vamos a cantar Yo sé, yo sé, yo sé Prefiero que no, esta canción Ustedes la hicieron éxito, la recordamos Y los invitamos para que canten con nosotros Esto es Temerarios No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo que dijiste, adiós, que me llevas a ti Con tu querer, pero no dejes que supieras Cuando te extraño, quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto, y ya no puedo más Todo el tiempo de verte, te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto, y ya no puedo más Te necesito tanto, y ya no puedo más Te necesito tanto, y ya no puedo más Te extraño, te extraño tanto, abrazándote Abrazándote a su mente, de como siempre, de como siempre, de Dios Y sin sentir tu caderno en el pecho, de darse alto pelo Si no me santo, si me doy cuenta, necesito Oh Dios, cuánto te necesito Me llamo, porque ya no estás conmigo Y cierro mis ojos y me doy cuenta Ya que no sigo ahí Ahora, al destino me amas Tengo una, cada vez más Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más, por invierno mi hermosa. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más, por invierno mi hermosa. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Me he casado, mi vida más me abríla. Y si es el peor, no es el peor, que lo hagas en una cada vida. Me pongo en el corazón, Me duele el corazón Hoy que la soledad y alina Hoy que la soledad y alina Me duele el amor Soledad y me duele el corazón Me duele el corazón Me duele el corazón Hoy que la soledad y alina Hoy que la soledad y alina Cada la mata y alina Visto y es de oro Yo leacing que la soledad y alina Me duele el corazón Y alina Hoy que la soledad y alina Me duele el corazón Hoy que la soledad y alina Porque a volte, me voy a dar amor Solito, me voy a dar amor Probablemente va a ser lo particular como que volver allá para su tierra, su pueblo.